En El Salvador, las mujeres representan el 53% de la población total, pero en pleno siglo XXI siguen enfrentándose a desigualdades sociales. Si bien ha habido importantes avances, aún quedan brechas por romper. La educación, la salud, la participación también en los espacios de toma de decisiones, porque sabemos y estamos ciertas que la participación en los espacios de toma de decisiones es fundamental para el logro de todos los demás objetivos. Pero a nivel regional, todavía tenemos una tasa de participación laboral en torno al 53%, podemos crecer en esa tasa de participación laboral. Todavía la población que no percibe ingresos, el 29% de esa población que no percibe ingresos son mujeres, porque todavía el acceso a la tierra, el acceso a los recursos, sigue estando casi prohibido para las mujeres. A esto se suma la violencia que a diario sufren muchas mujeres, ya sea verbal, psicológica o física. Esta última, que en algunos casos termina con su vida. Solo en lo que va del año, las autoridades reportan 134 feminicidios. ONU Mujeres considera que se deben continuar realizando esfuerzos para frenar esta situación e incluso garantizar un buen proceso para quienes denuncien las agresiones de las que están siendo víctimas. Y necesitamos órganos judiciales cada vez más sensibles al tema. Necesitamos que los funcionarios y funcionarias a donde acuden las mujeres víctimas de violencia estén sensibilizados y capacitados para poder atender. Sabemos que aquí existen tribunales especializados. Eso es un gran avance, pero necesitamos que toda la cadena, hasta que la mujer llegue a ese tribunal especializado, esté sensibilizado, para que su caso pueda ser visto y atendido de manera eficiente. Además, garantizar la creación e implementación de políticas públicas en pro de la mujer. Un reto que ahora debe enfrentar el nuevo gobierno. Es seguro, siempre un cambio de gobierno es, por cierto, una oportunidad. Hay muchas políticas públicas que son de continuidad, que son políticas de Estado. Hay otras cosas que cambian en función, ¿no es cierto?, de los propios programas de gobierno que ofrecen las nuevas administraciones. Estamos ciertas y seguras, ¿no es cierto?, que con la nueva administración podremos seguir avanzando y profundizando en todos estos temas. Mientras tanto, ONU Mujeres, junto a otras organizaciones, realizan encuentros regionales para fortalecer sus capacidades y promover el empoderamiento, a través de un intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias que se han desarrollado en los últimos años. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.